Me redimiste con tu sangre, peleaste y venciste la cruz De un mundo oscuro me sacaste y me llenaste de tu luz De un mundo oscuro me sacaste y me llenaste de tu luz Cuando ya no valía nada, tú lo diste todo por mí Las aflicciones de mi alma, tú las tomaste para ti Las aflicciones de mi alma, tú las tomaste para ti ¿Cómo no voy a amarte tanto? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? Tengo en mi mente las palabras Que pronunciaste allá en la cruz También imagino tu cara ensangrentada a mi Jesús También imagino tu cara ensangrentada a mi Jesús Es que tu amor es tan inmenso, incomparable mi Señor No te importó tu sufrimiento Con tal de darme salvación No te importó tu sufrimiento Con tal de darme salvación ¿Cómo no voy a amarte tanto? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? ¿Cómo no voy a amarte tanto? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? ¿Cómo no levantar mis manos y darte todo mi cantar? Gracias por ver el video.